Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes, aquí Pelico83 en un nuevo video tutorial de Minecraft Pocket Edition para el canal y en el día de hoy voy a seguir enseñándoos esas cosas básicas y que hay más básico que no perderos en vuestro mundo encontrar siempre vuestra casa esto es algo de que para los que ya llevamos mucho tiempo jugando no es un problema pero para los que empezáis Minecraft me estoy dando cuenta de que sí y es que ahora lo ha dado todo el mundo por jugar Minecraft muchos youtubers famosos que han pasado toda su vida de Minecraft ahora juegan Minecraft y lo que estoy viendo es que y ahora como encuentro mi casa, y ahora como encuentro mi casa pues os voy a enseñar todos los trucos, todas las formas de cómo encontrarla sobre todo la Pocket Edition pues el primer método y más sencillo para siempre encontrar tu casa para nunca perderte en Minecraft Pocket Edition es dándole ajustes venimos aquí y donde estás mostrar coordenadas, a ver antiguamente esto no se podía hacer si no activaban los trucos eso que quería decir, de que perdías los logros pero ahora mismo ya no o sea, desde hace una actualización de hace un año ya no, así que podéis activar las coordenadas como podéis ver aparecen en pantalla en el lado izquierdo superior y veis tres números un 8, un 65 y otro 8 a ver, si le damos para adelante como podéis ver y para atrás moveríamos, digamos, el primer número esto sería, digamos, norte-sur por así decirlo izquierda y derecha es el número de la derecha ¿vale? como podéis ver si lo movemos izquierda-derecha movería este y el número del centro es la altura este sobre todo nos sirve a la hora de ir a picar ¿veis? uuuu veis como sube y si bajamos veis como baja este sobre todo nos es útil a la hora de picar a la altura para encontrar un determinado material alguno dirá Perico, ¿estás en creativo? sí es un videotutorial así que estamos en creativo para hacerlo de todo más rápido y fácil pues el segundo método para no perderte en Minecraft Pocket Edition y encontrar siempre tu casa es uno que es mi favorito ¿vale? sigue siendo mi favorito que es con una brújula como podéis ver la brújula siempre señalaría el punto de origen si yo me voy alejando ¿veis? ahora apuntaría hacia atrás si yo me voy hacia allá ¿veis? apunta hacia atrás siempre te señalará este punto entonces ¿por qué es el método para mí mejor? porque ya te puedes ir 10.000 bloques 20.000 bloques con una brújula en la mano siempre te señalará este punto y alguno dirá ¿vale? pero entonces ¿qué tienes que hacer en la casa aquí? no tiene por qué necesariamente ser aquí la podéis podéis observar como podéis ver este punto de origen y decir pues mira me gustaría hacérmela aquí arriba entonces pues vendrías darías una escalerita yo qué sé te picarías esta pequeña montañita que mira que ya incluso ya tiene hasta una especie de terracita natural la verdad que está muy chulo entonces te podías hacer la casa aquí arriba perfectamente en el que la brújula siempre te señalará ese punto de abajo y tú solamente tienes que luego subir hasta aquí o si no te gusta este punto y dices mira me gusta más aquella montaña que está como parece en medio de una isla prefiero irme allí pues lo mismo ¿vale? te puedes hacer la casa allí la brújula te señalaría ese punto y tú solamente como lo tienes visible o sabes dónde está pues ir hasta allá entonces dices pues me hago la casita aquí en plan súper chulo me hago una escalera y aquí infranqueable fijaos qué sitio más chulo para hacerse una casa la brújula como ya he dicho señalaría hasta allá y tú como lo tienes visible solamente tendrías que venir hasta aquí y alguno dirá bueno y si no me gusta ese punto de origen y yo me quiero hacer la casa en un pueblo no me gusta ni en la montaña ni ahí pero me gusta el mundo porque tengo una selva al lado o tengo X sitio al lado que me gusta pero me gustaría hacerme la casa en un pueblo ¿cómo podría hacerme la casa en ese pueblo y siempre encontrar mi casa? pues venga vamos a buscar un pueblecito vamos a ver si encontramos un pueblecito relativamente cerca fijaos que conforme vamos avanzando pues los números pues van avanzando también van cambiando o sea no os perderíais pero bueno es una incomodez el tener que estar apuntando las coordenadas de este sitio de este otro sitio entonces hay un método que ahora lo vamos a ver para encontrar siempre tu casa aunque te hayas alejado del punto de origen veis mirad aquí tenemos un pueblo a ver sería relativamente también fácil porque está cerca del punto de origen es tan sencillo como con la brújula ir al punto de origen atravesar las montañas y encontraríamos tu casa que está en este pueblo pero tú imaginaros que este pueblo está mucho más lejos o has viajado en diagonal y no lo sabrías encontrar venimos aquí nos haríamos nuestra casa aquí en este pueblecito que siempre pues es más sencillo a la hora de empezar un mundo supervivencia ¿cómo encontraríamos este punto? pues es muy sencillo más de lo que os podéis imaginar y como encontrar siempre este punto cuando hagáis la casa fuera del punto de origen pues necesitaríais brújulas necesitaríais papel una mesita de trabajo y una mesa de cartografía como vais a ver pondríamos lo primero una mesa de trabajo y luego vais a ver que cogiendo papel podéis hacer o un mapa vacío o un mapa de localizador vacío ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? le damos aquí a crear mapa y aquí hemos creado un mapa pero no tenemos flecha como podéis ver no hay flecha o sea has creado un mapa de este punto pero te sirve para guiarte solamente si nosotros lo creamos con un mapa de localizador ¿veis que tenemos una flechita? ¿veis que tenemos una flechita? entonces ¿qué pasa? yo por ejemplo nos alejamos por allí nos vamos a explorar hemos hecho nuestra casa hemos hecho un mapa con localizador y nos vamos a explorar pues ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará? cuando pasemos de este punto ¿veis? que siempre va a aparecer una flecha yo podría tener aquí una espada irme a explorar irme a la conchinchina irme a la India a buscar especies podría irme a la Atlántida a la Atlántida a donde sea al Ártico pero si yo luego me pongo este mapita en la mano ¿veis? señalarizaríamos el mapa y regresaríamos siempre a nuestra casa siempre nos indicaría nuestra casa así que es una forma increíble ya no solo de encontrarte tu casa sino de no perderte me refiero de poder explorar y no perderte de poner un localizador a un templo del desierto a un templo de la jungla a otro pueblo que encontremos mucho más lejos oye quiero luego venir a saquear este pueblo pues pongo un mapa de estos y luego es tan sencillo como tenerlo en la mano seguir la flechita para llegar a él es muy sencillo ¿y para qué sirve la mesa de cartografía? luego por ejemplo pondríamos la mesa de cartografía pondríamos el mapa que hemos generado y como podéis ver le podemos llamar y le pondríamos si aquí hemos hecho nuestra casa pues pondríamos casa una vez que le pongamos el nombre de casa pues sabemos que este mapa nos indicaría la casa si sin embargo hemos marcado un templo del desierto pues pondríamos templo del desierto pondríamos templo del desierto pues aquí siempre encontraríamos ese templo del desierto que acabamos de encontrar y no nos ha podido dar tiempo a investigar o no hemos querido porque no teníamos el suficiente equipo imaginaos que habéis encontrado pues una atalaya algo cualquier cosa siempre os servirá para nombrar y luego pues con más papel lo que podríamos hacer es alejar ¿no? le daríamos aquí como podéis ver el mapa se ha hecho un poquito más grande esto nos sirve para poder luego investigar explorar saber por qué área hemos pasado por qué área no hemos pasado y lo mismo ¿no? podéis poneros un haceros un mapa a tope de power el mapa gigante que de hecho lo vamos a hacer aquí habríamos hecho ya el mapa nivel 2 podríamos seguir ampliándolo ahora sería mapa nivel 3 pondríamos y ahora sería mapa nivel 4 ¿qué pasaría con este pedazo y gigante mapa nivel 4? como se puede ver apenas se diferencia nada pero sí que por lo menos podéis ver y decir por aquí ya he explorado por aquí no os serviría pues para eso ¿vale? para decir por esta zona cerca de mi casa todavía no he pasado vamos a ver qué hay a ver si hubiera otro pueblo o a ver si hubiera una atalaya o lo que fuese ¿veis? siempre pues os serviría pues para explorar es el único mapa que hay para explorar todo lo que veáis por ejemplo en la esquina superior inferior cosas así como mapitas que vais andando eso se hace con mods no se haría sin mods con el minecraft base el minecraft base solamente te daría esta opción que es la opción de hacerte un mapa estas serían las tres cosas que podríamos hacer para no perdernos encontrar siempre nuestra casa y no solo nuestra casa sino cualquier punto que encontremos en el mapa que queramos destacar y vamos a repasarlas la primera las coordenadas como ya os he dicho como se activan es muy sencillo le daríamos aquí ajustes activaríamos las coordenadas o las quitaríamos no te impediría conseguir los logros antiguamente si pero ahora no lo único que si os resulta un poco molesto tener en la pantallita siempre las coordenadas lo podéis desactivar y cuando queráis ir a casa pues activarlas teniendo vuestras coordenadas de casa apuntadas en un papelito o en una captura de pantalla o lo que sea el segundo pues la brújula la brújula no hace falta tenerla en la mano como podéis ver si nos giramos por aquí por allí la brújula siempre va a señalizar el punto de origen el punto de origen estaría por allá o sea es muy sencillo no tendríamos que hacer nada ni siquiera tenerla en la mano podemos tener una espada en la mano un escudo y con tener la brújula en el inventario no haría falta como ya os he dicho tenerla en la mano los que alguno dirá bueno es que si lo tengo en la mano no puedo pelear no hace falta con tenerla solamente en el inventario podéis tener una espada perfectamente y la tercera manera es como ya os he dicho poniendo un mapita teniendo un mapita en la mano pues os señalizará pero un mapa con localizador ojo importante que ese mapa tenga localizador os señalará ese punto donde lo hayáis creado lo bueno del mapa con localizador es que donde lo hayáis creado lo señalará por eso tenéis que si vais a explorar llevar varios mapas con localizador vacíos y pues señalizando esos puntos que consideréis de interés y luego pues los podéis como ya os he enseñado con la mesa de cartografía ponerles el nombre que queráis pues si he señalizado mi casa pues ponerle el mapa de casa para luego no liaros y saber cuál es este en vez de tener el nombre que ponga mapa 2 pues le pondríamos casa si hemos encontrado yo que sé un templo de la jungla pues le pondríamos templo de jungla si hemos encontrado una atalaya pues pondríamos atalaya pues hasta aquí el video tutorial de hoy un tutorial que me parece muy útil y necesario sobre todo para la gente que empieza en minecraft recordad que esto es solo un tutorial si os gusta la supervivencia tengo series 100% supervivencia donde completamos minecraft y sobre todo la versión pocket edition que es la más difícil de todas pero como os he dicho esto es un tutorial haremos más si os gusta pues podéis darle a like a compartir y os suscribís que no cuesta nada me despido un besazo enorme adiós si os gusta la supervivencia